Pregunta Pablo Couto, 14, que qué opino de Miguel Ancho Bastos. Bueno, aparte de ser una biblioteca andante, una persona con una capacidad de lectura extraordinaria y de retención de lo que lee, igualmente extraordinaria, Miguel Ancho Bastos, yo creo que es la persona que a mí más me ha influido a la hora de entender la auténtica naturaleza perversa, irremediablemente perversa, del Estado y de la política. Miguel Ancho Bastos es profesor y es doctor en ciencias políticas y entiende la política en su auténtica naturaleza de organización del saqueo, de la extracción del parasitismo, de una mafia dominante que controla al resto de la población y que se organiza internamente para coordinarse a la hora de explotar y de parasitar a la población. Entonces, creo que es un autor extremadamente recomendable y que hay que seguir a través de las distintas conferencias que tiene en YouTube.